La realidad fue que cuando me despedí el presidente después del primer pasaje ese de los dos partidos del campeonato pasado más las dos finales contra Rentista, bueno, me había dado la palabra de que la próxima posibilidad que hubiera me iba a tocar y bueno, él cumplió y bueno, yo acepté y bueno, y hoy estamos acá de vuelta con este desafío más largo, pero no deja de ser importante para lograr ese tricampeonato que todos queremos. Y bueno, me encontré con un plantel de mucha gente conocida, creo que eso siempre es importante para el entrenador, el tema de la información que tú tengas del equipo, no sólo como los jugadores que dirigí, sino también como compañeros en otros casos. Y bueno, en el caso de Mario, creo que fuimos por un jugador que conoce el medio, ha tenido la posibilidad, como le dije a él, de salir campeón con defensor, de salir campeón con plaza, y bueno, está muy vigente y bueno, ese fue el caso de él. Después del caso de Matías y Diego, que tuve la posibilidad de haber jugado con ellos, sé el sentimiento de pertenencia que tienen, sé el pasado que tiene en el club, que es muy bueno y con campeonatos encima, entonces fuimos en busca de ellos para tratar de potenciar el plantel. En Nacional sabemos que el salir segundo nos sirve, es muy importante el resultado en este club, por lo menos sí a mí me lo enseñaron desde chiquito. En este caso son 15 partidos para poder llegar a una final con plaza, entonces vamos a priorizar mucho la parte del resultado, obviamente reconocer que cuanto más posibilidad o mejor jugué, tenés más posibilidad de ganar, pero vamos a apuntar mucho al resultado y tratar de tener un equipo muy intenso.